Y siempre les invitamos a que se pongan de pie queridos hermanos Y nos acompañen con sus palmas y gozarnos en la presencia del Señor Rezo Y viene sonando como Sentimiento Para Cristo, gracias Señor Tengo que toda la hora y la tonia es para mí Señor en el Rey El pecado yo vivía En tinieblas y error Paz la mano de mi Cristo Me tocó y salvo yo solo Me ha tocado, sí, me ha tocado Ahora sé que salvador Salva, salva Viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Gracias Señor Por este hermoso día que tú nos has regalado Te queremos dar las gracias Señor Por seguir en cada momento Y poder gozarnos de este precioso Jesús Trae sus manos mi hermano, mi hermana Amásele al Señor con tu corazón Y cócate la alabanza de Cristo Que vive Que a su nombre Vamos a lanzar todos juntos La grandeza de Cristo Desde que encontré Al maestro Desde que la conmice Nunca dejaré Nunca dejaré De a la tarde Hasta que siempre crece Otra vez Me ha tocado, sí, me ha tocado Ahora sé Salvador Ahora sé que salvador Salva, salva, salva Viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Y porque todo es la honra y la gloria Mereces tú Jesús En todo momento de nuestra vida Hoy te lo entregamos Con tu corazón Con vosotros Gracias Jesús Por este bonito día El poder adorarte El poder alabarte Jesús Sigue Los seguidores ¡Vamos! Yo quiero ofertes aplausos Al Señor con todo el corazón Pero fuertes los aplausos Queridos hermanos Gracias